Bueno muchachos, buen día. Gracias. Pablo, ¿qué esperas de estas elecciones? Bueno, estamos viendo muchísima ilusión y la ilusión ha sido siempre el motor de los cambios sociales. Yo creo que esta noche va a haber una gran sorpresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que espera tu partido? Bueno, nadie esperaba que hace cuatro años estuviéramos en este punto, ahora todos nos tienen en cuenta y no renunciamos a nada. Como te decía, hay una gran ilusión que se está movilizando y mucha gente que nos dice desde el 82 no tenía la ilusión que tengo hoy para votar y estoy convencido que esta noche empieza un cambio en nuestro país que es necesario, empieza lo nuevo y termina lo viejo. ¿Y sobre la asistención que se espera que vaya a haber? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Desde luego la abstención revela desafección política y cansancio respecto a una casta que nos gobierna, una casta que no son más que mayordomos de los ricos en lugar de carteros de los ciudadanos, que es lo que deberían ser. Y esperamos que ese hastío, que esa desafección se tradizca en voluntad democrática para construir un país decente, para defender la soberanía y para defender los derechos sociales. Sí. En clave europea, la abstención y la ilusión de nuevas formaciones, ¿cómo lo interpretas? Bueno, hay una crisis de régimen, la crisis económica se convirtió en una crisis política y nosotros juzgamos que hay una crisis de régimen, hay un modelo que se acaba, un modelo viejo que está representada por caras viejas y por viejas formas de hacer política y para defender el futuro de nuestros hijos, precisamente porque respetamos mucho a nuestros padres y madres, a nuestros abuelos y abuelas que gracias a su trabajo y a su esfuerzo nos dieron los derechos sociales, estamos obligados a que ese cambio se produzca. El hecho de que estén emergiendo nuevos fenómenos políticos yo creo que responde en buena medida al cansancio de buena parte de la gente que está harta de que estén mandando en última instancia a agentes serviles, a los poderes económicos que gobiernan en contra de la mayoría de los ciudadanos. ¿El modelo de Unión Europea tú crees que va a quedar tocado si se produce una extensión muy significativa? Desde luego toca cambiarlo, tenemos una institucionalidad europea al servicio de los bancos sino al servicio de los ciudadanos. A mí no se me olvida que el Banco Central Europeo, que controla la política monetaria, no responde a ninguna institución democrática y está presidido por el que fuera representante de Goldman Sachs para Europa, el señor Mario Draghi, famoso por asesorar a Lucas Papademos, presidente del Banco Central de Grecia, para falsear la contabilidad. ¿Y qué decir del señor Durao Barroso, propuesto por Tony Blair como presidente de la Comisión Europea, después de haber destrozado económicamente Portugal y haber sido un anfitrión de la foto de la vergüenza en las Azores? Hay que cambiar la institucionalidad europea, queremos una Europa a favor de los ciudadanos y no una Europa a favor de los poderes financieros y los bancos alemanes. Al menos un escaño, no sé si le esperabais eso o no le esperabais. Hay encuestas que dan uno, otras que dan dos, otras que dan tres, no nos conformamos ni con uno, ni con dos, ni con tres. Las urnas están abiertas el día de hoy y vamos a ver lo que ocurre. ¿Abiertos también a generar si se da? Habrá que discutirlo y habrá que plantearlo a partir del 26. Ahora solamente estamos prestando en el día de hoy. A vosotros.